del álbum en vivo de LATOM PRODUCTION GEMA como piedra preciosa como divina joya valiosa de verdad si mis ojos no me mienten si mis ojos no me engañan tu belleza es inigual tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer luego que te vi mujer yo te pude querer con toditita mi alma eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor los originales que me hiciera valer con toditita mi alma eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor y siempre se puede querer resultar eso